El legado, hoy presentamos, esta es la parte donde huyes ¿Estás loco? ¡Casi te asesino! No toques eso Perdón, no quise, bueno, no iba... ¿Dónde estamos? La biblioteca Stefan Salvatore Todos los artefactos aquí tienen una historia supernatural ¿Cuál es la historia de este? No tengo idea, pero en mi experiencia es mejor que no lo toques Gracias Lamento lo que ocurrió antes No deberías haber estado ahí Sí, otra cosa que se ve muy obvia después del hecho Y... Significa que eres mujer lobo Algo tan común Son muchas cosas ¿Quieres explicarlo? Te harán olvidarlo mañana Por favor, entreténme La sangre que corre en mis venas no es humana Mi papá fue uno de los vampiros originales ¿Fue? Lo fue Resulta que hasta los inmortales pueden morir en algún punto Close Michelson El gran mal No era muy popular aquí Uno de mis padres adoptivos nos quemaba con cigarros Creo que el mal es relativo Mi madre fue una mujer lobo alfa Otra vez Otra vez él fue Las personas que me importan tienden a morirse Intento no acercarme a las personas Sí, ya lo noté Ah, y mi abuela fue una bruja Así que heredé todas esas variantes Volviéndome ¿Un unicornio? Un híbrido De tres criaturas diferentes Trihíbrido Puedo controlar la conversión Eso es lo que hacía Soy alguien singular y única Sí, lo ves Unicornio ¿Te puedo mostrar algo? Antes mencionaste al tonto que te había molestado el día del baile Lo lamento Es el chico ¿Puedes espiar mis recuerdos? Es un recuerdo propio Es mío No, está bien Glassolibator ¡No! ¡Mi auto! ¡No puede ser! ¿Hiciste eso por mí? Se lo merecía Ah, no deberíamos estar aquí a esta hora Debemos regresar antes de que alguien note que no estás Preitor y especulo Creí que te ayudaría a dormir Esto es Eres una linda persona Hope Michelson Esta es la parte donde huyes Sí, lo sé No recordaré nada de esto ¿Verdad? Tal vez no No Pues, en ese caso Pues, en ese caso No 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 Gracias por ver el video.